Música Vamos a echar unas partiditas Vamos a sacar a pasear L6 Que hace tiempo que no lo saco Ahí veis la configuración Vale Y aquí veis la configuración que le llevo Que yo creo que finalmente Lo llevaré con esto, a ver Más que esta, aunque la recomiende Pero prefiero más versatilidad en los torpedos Están los torpederos aquí Sí, prefiero más velocidad y tal Y aquí seguramente No sé si esta o esta Ya veré Bueno Vamos Vamos al lío Vamos 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 a ver que tenemos por ahí Trasher Nos ha tocado el lazo Y tenemos por ahí Dos submarinos, tres destructores A esta partida hay que tener cuidado Cruceros solo dos Y bichitos gordos tenemos Que es lo que le vamos a dar por saco Que son los acorzados Me voy a quedar aquí en el centro De primeras y ya veré luego que es lo que hago Porque si hubiese un sitio claro de decir Me voy aquí, me adelanto hasta aquí Pero hasta que no tenga controlado por donde se mueve la gente Nada, recordad Que se llama portaaviones, no aeropuerto Este tenía un radio más grande Uy, eso me va a pasar a largo Vale Uff, que mal Que mal le ha acertado Vamos a espotear ahora un poquito por aquí Por este otro lado Y ya moveremos al portaaviones De sitio Pero por el momento se va a quedar ahí El main a lo mejor me acierta Uff, el cazar Vamos a ver si podemos darle la brasa Y me tengo que acordar que tengo humo con esto Gu cornfield No, no, no no, no Ahora lo vamos a seguir Wecciono En el sentido Un impactful Vamos a seguir Vada, cacho de nubes negras, chaval Su puta madre Venga, vamos a echar un humito ahí Que mal no les va a venir Vada, chaval Un humito a nivel táctico hay que aprovecharlo Vale Nos vamos otra vez con las bombas A por el cazar Un poquito de daño llevamos Vale, ya vemos que la partida Está basculando Hacia ese lateral Me voy a quedar por el momento ahí mirando hacia el frente Y ya luego veré Que hago, el cazar evidentemente Ha basculado hacia aquí, tampoco puedo estar Ocho años buscándole Pero vamos a ver si estoy con él Eso es Eso es Y nos vamos a por el curfus Que estáis muy adelantados Y vamos a intentar pintar otra vez al cazar Cazar Me voy a quedar donde estoy Ahí centradito Y ya luego veré que hago No, 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 no No, no No, no No, no Venga, vamos Cazamos al Curfus Los torpedos son rápidos Así que le vamos a hacer otra pasada Bien, 18k, eh 18k le hemos metido, chavales Venga, segunda pasada Y ya con eso y un bizcocho Vamos a ver si podemos ayudar al Yodo Con un humo, que mal no le va a venir El otro lado está controlado, 18k otra vez Por echarle un humo por si se quiere venir aquí a esta isla Con seguridad A ver que se me llene A ver si lo acierto en la casamada Y nada, ya vamos A ir adelantándonos Eso es Y le seguimos tirando humos a esta gente Voy a adelantar aquí incluso Fijad lo que os digo Eso es Le vamos echando El Yamato bastante entero Bastante entero Vamos a darle un empujoncito O no, el Gedan Es el que puteamos más Que va por ahí el elicen atacando Y yo estoy adelantando el portaaviones No vamos a ir hasta el Yamato No tiene sentido Vámonos aquí Y ya vamos gastando consumibles Pero a tope Porque es que esta partida Ya os digo que mucho no va a durar Buenas Señor Vamos a ver Vamos a ver si pillamos al Gindi Venga Alguna hay que darle No se atasca tío Venga Seguimos Dos Al Gindi Mucho no le he quitado Ahí tengo los aviones en el centro Dando por sacos Joder Ahora vamos a intentar sacar Un poco más de daño bruto Os juro que no entiendo No entiendo Por qué coño Se ha quedado ahí El El portaaviones O sea Por qué coño Se pega a la isla A ver si me llevo una kill Aunque sea Yes Joder Eso me faltaba la kill Buenas 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 Señor Buenas sean Se que me sobran Humos Pero es que Es que la partida ha sido Una merienda Cuatro Ahí la lleva Vamos a por el Gindi otra vez Ahora por lo menos Con la niebla esta Me favorece En el sentido De que puede ir atacando A jugadores Sin que Se vean con otros Vamos a dejar Que vaya recargando Si Buenas Buenas Vamos a ver Si va recargando Aquí no va a estar Demás tirar Si Le voy a poner Aceleración Al SX Una mejora Del tiempo De aceleración Ya voy con todo Porque es que A esto mucho No le queda A ver si le consigo Enganchar al cabrón Que hay que Ounearte No No me lo uneo A estos dos De van a ir de puta madre Un humito Esto me da igual Los aviones Que pierda Porque Son de los que Respawnean Eso es Va subiendo el daño Ya llevamos 130k Que de primera No era tanto Y mira El humo Ha venido de puta madre Ahí para Para el final Al lice le va a venir De miedo Uno solo Tío En serio Venga Volvemos a atacar Lo tenemos Ahí a huevo Ahora Y me voy a esperar A A los coheteros Que los tengo ya ahí Eso es 145k Nos va subiendo El daño Que no me daba tiempo Ni de armarlos Tres Torpedos Torpedos No No os penséis Que Que está esto hecho Me he metido Demasiado Ese ya Está hecho Y nos vamos Nos vamos Para adelante Claro que sí 157k 19 Torpedos Poca broma Y esto Me voy a guardar El humo Para luego Te conectas Charlie Venga pues Entro ahora En partida Entro en Discord Perdón Se me escapa Mierda Me he ido Me he ido De frenada Venga Venga por ahí Está el cazar A ver si lo pillamos Los que nos dan La versatilidad Son los Vale Fuera Hostia 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 Que hijo de puta El Yamagiri Que daba un Yamagiri Hijo de puta Y se ha venido Por el lateral Y mira que me he metido En un sitio Centradete Que era complicado Que me encontrase Que hijo de puta Por no haberme echado El humo Antes Ha sido el fallo Me tendría que echar En el camino El puto humo Pero bueno Con un poquito de suerte Se gana Vamos a ver De todos modos 160k Dos bases Tenemos un submarino Y un yodo O sea Mmm Esto está ganadísimo Ahí está La ve claro A dónde iba a ir Blanco y en botella Vamos yodo Que lo tienes fácil Lo tienes fácil Captura chaval Oh Ahí está Ahí está El tiburo A ver el yodo Si se lo hace Pin Le ha dado Le ha dado Otra cosa es que Se lo quitará el shima Como es obvio Uff Uff Le voy a tirar Los de atrás Venga Se lo hace el yodo Por dios Cómo me fallas Eso Venga Tienes que 14.000 de vida Venga De puta madre Partida Ganada Cagadilla Cagadilla y final A la hora de moverme De ese sitio Un poco confiado Con el despiste del Yamagiri Me tendría que haber tirado Un humo encima Para el avance Y se me ha ido Pero bueno Hemos quedado a Gorton No está mal Y el daño Ha sido bueno De aquí veis un poco El de Gloss El de Torpedo Ha sido la mayoría Seguido de cohetes Y luego de bombas Pero las bombas Han sido puteantes Por el tema De los destructores Y luego incendios 23.000 Inundaciones Algo menos Así que nada No ha ido mal El de Torpedo Amén.